Muchísimas gracias por la oportunidad, en efecto nos encontramos en la sala de negociaciones de la Rueda de Negocios en su décima versión, organizada por la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriqui, un evento que une fronteras y que luego de dos años virtuales regresa con fuerzas, reuniendo a más de 200 empresarios nacionales e internacionales quienes tendrán la oportunidad de promover sus productos y servicios a través de esta gran plataforma que espera generar cerca de 5.000 citas potenciales. La inauguración de este importante evento contó con la participación de destacadas autoridades nacionales e internacionales, entre ellos Países Bajos, Colombia, Chile, Perú, Canadá y por supuesto Costa Rica a través de una importante delegación que estuvo encabezada por el alcalde municipal de Pérez Celedón, Freddy Montoya, de quien a continuación vamos a escuchar declaraciones en cuanto a las impresiones al llegar aquí a este recinto de negociaciones. Veamos. Se ha de beneficio ante todo para nuestros empresarios que realmente consoliden negocios entre ambos países y esta relación binacional que hoy vemos acá nos complace muchísimo y nos trae mucha esperanza de un futuro más cercano entre estas dos regiones. Realmente nos sentimos sumamente complacidos, consideramos que ha sido un éxito, luego de dos años de ausencia hemos retomado la presencialidad con un dinamismo y una fuerza realmente increíble. Realmente tenemos la oportunidad de contar con delegaciones de Pérez Celedón que han venido a hacer presencia, a hacer negocios como en otras oportunidades. Para nosotros es de suma complacencia el poder contar con la presencia de los hermanos costarricenses. También escuchamos declaraciones de Francisco Serracín, director de la Rueda de Negocios, un evento que de forma paralela también cuenta con un bazar donde participan más de 30 artesanas y por supuesto una sala de capacitaciones donde se abordan temas de interés en general. Los organizadores han indicado que este es parte de ese esfuerzo que impulsa la Cámara de Comercio de Chiriquí en conjunto para propiciar el desarrollo económico del país. Desde la provincia de Chiriquí en la República de Panamá para TV Sur, Canal 14 en Costa Rica, informó Roxana Saldaña.